La tribuna Si hubiera podido ir por atrás de la Una pena amigos, una pena eso Este objeto está muy mierda que la banda haga eso ¿Qué tal amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Fer y en esta ocasión ya estamos En el Acron para un partido Más de un clásico nacional Esperamos ya poder ganar, sumar de tres Con el América no nos va muy bien Últimamente, mucho menos en el Acron Contra ellos, ojalá Ojalá ya se pueda dar Un buen resultado, esta afición ya lo merece Agotó abonos, llena los estadios Y ojalá, ojalá se pueda dar Bienvenidos amigos a Guadalajara Y ojalá les guste este video Hoy vengo con mi señor padre Bueno primero, perdió tu azul Sí, perdió No andamos nada contentos Pero con que el Chivas le gana a la América Ya nace el día A mí también me lo haría, fíjate Porque ya llevamos rato, rato sin ganar a la América Y aquí cuando entra a la América Nos va bastante mal Y ojalá, ojalá Pero ganaste el clásico anterior Aunque pues no alcanzó Pero le ganaron Y en el Azteca O sea, bueno, sí Eso ya como de consuelo Pero ese partido era de 180 minutos Y la cagamos en los primeros 90 Y ojalá, ojalá este Este buen partido Y lo gane mi rebaño Claro, los equipos amigos A ver qué tal lo hacen Y ojalá haya buen show Oh, permita No hay rebaño, por favor Aquí va sacando a un tifo Que dice Sigo siendo el rey Se llama que lleva media hora Bueno, sube Ahí está el tifo amigos Completo Sigo siendo el rey La alineación ya la están dando Cambio de cancha, eh Cambio de cancha Bueno, qué pendejo Es la misma cancha Cambio de lado Más chicharito De mi plan A ver, Hernández Se escucha La ovación, cabrón Buenas fiestas, amigos Aquí Y ojalá El equipo no nos quede mal En la cancha Que ya sea hasta la madre De estar valiendo madres Con el América Arranca el partido, amigos En el Acron Bueno, va a tirar tiro de esquina Valdez Y la banda, bueno Unos la aplauden Pero la mayoría Es mentadilla de madre Que pinche talata Cabrón Que bien el tala, güey Primera llegada, güey Fue de la América Buena intervención del tala Buena, Fer, vamos Oh, mames ¡Se me cayó cabrón! ¡Hastatypeida! ¡Jotesti! 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 ¡Anímense, cabrón! ¡Jotesti! 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 ¡Jotesti mal, mamón! ¡Jotesti ¡Jotesti! No, la pinche cagadota Lo que me acabo de dar, güey ¡Bien! ¡Bien, tala, carajo! ¡Vamos, cabrón! ¡Buena, perro! A ver, fue al lugar, pero me emocione de todas formas. Evo el manotazo, ahí le había dado el tala como para rebotarla. Lugar en intervención. Bueno, había cagado al principio al dar el rebote, güey, creo. ¡Sirena! ¡Eh! ¡Chica, tu madre, cabrón! Ahí está el fiojo, bueno, esperando que... A ver si interviene el bar, güey, ¿no? ¡Mierda, güey! Ya, tuya, pendejo. Ahí está en la... Ahí están. Ahí están los dos. A ver cuál marca, ¿no? Si ya no marcó para un lado, no va a marcar para el otro, güey. O sea, no sé si la del Piojo fue... No sé si la de Henry o Quiñones fue acá. Pero en ambas jugadas pasó un rato, pasó tiempo, pasó tiempo necesario como para que el bar pudiera hacer alguna posible revisión. No se ha marcado nada, güey. Entonces, cuando hay bar, en teoría, uno debe ir creyendo que, pues, se está marcando lo justo, güey, en teoría. Ya en casa veré si sí o si no, güey. Y si no, pues, ya voy a llorar, pues, no, güey. Acá ya se quedó Valdés lesionado, güey. No, ya se paró. Tres, dos, diez. Se volvió a tirar Valdés. No, 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 no. Bueno, muy distinto a lo que hace Valdés, a lo que aporta Valdés para la América. Una baja sensible para la América en este clásico, ya en la recta final del primer tiempo, güey. Se acabó el primer tiempo, amigo. Cero por cero. Peleado, trabado, no llega el gol. América ha tenido ligeramente más oportunidades en el primer tiempo, pero, bueno, ninguna se ha concretado. Ojalá tenga el gol del rebaño en el segundo, güey. Ojalá, ojalá, nos vemos en el segundo, amigos. Tres puntos importantes serían, amigos, porque Chivas está rezagando con la derrota con Cruz Azul, la derrota con León, güey, neta, urge, urge ganar, ¿no? No, urge, hay un punto, no, güey. Ya de tres, cabrón. Arranca el segundo. Tiempo. No te mamaste, güey, te mamaste, mi chicha. Pero, chicharito, la agarró mordida. Ya llegó Kenny, güey, lo tenía abandonado. Vean qué horrito escudo. ¡Ay, no mames, qué poquísima madre! No puede ser. ¡Bien tapado, güey! ¡Bien tapado, güey! ¡Puta madre! La había bajado bien. ¡No, güey, mozo, con piñones, no más, no! ¡No ha podido, güey! ¡Ay, qué atajador del Zala! ¡No, man, es que pinche golazo nos iban a clavar, güey! ¡Atajador del Zala! ¡No, güey! ¡No, güey, allá está trabajando mucho el América, cabrón! Entonces viene Guti y Marin. Se va Cowell, entra Marin. Se va Chicharito y entra el Guti. Ahí están los cambios de América. Salió cendeja. Sale el Chicote. Sí, como es que está matando besos a la tribuna. y se va por acá para que le lleguen más los madras si hubiera podido ir por atrás de la portería y no le pasaba nada pero se va aquí como más el chico se pudo ir por el centro por el medio campo de aquel lado salir y no pasaba nada no quiso darle toda la vuelta incluso irse por atrás de la portería no quiso irse lo más cercano a la tribuna lo quería lo quería lo buscaba que pasó ya me esconderon a uno que chingado y amarilla le van a sacar porque le sacan amarilla amarillo media hora y esto sigue cero por cero amigos no cae el gol donde se hubo goles fue en Monterrey los Tigres 5-1 le pegaron a Mazatuan por debajo de estos que nos 不iu Thank you 3-3-7 ¡Llega estamos sirvidos! ¡Llega estamos sirvidos! por debajo de los regues ¡Llega estamos sirvidos! NINININININININN ¡Gol! 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 Ya valió madre esto Una pena amigos, una pena eso Porque lo escucho acá en esta ficción En la parte del estadio, no sé exactamente Güey, como mono ¿Sabes que sí? La verga Obviamente esta parte del racismo, güey, va a salir de aquí en sus redes sociales, cabrón. Pueden castigar durísimo al equipo, petar el estadio, no sé cuál es que sea realmente el reglamento. Las personas que se detecten que lo hayan hecho, güey, con el fanairismo, vuelven a entrar al estadio. No sé qué es lo que va a hacer la Liga MX, pero fue notorio. Cuatro minutos más, amigos, se juegan en el acro. Va a quedar 0-0 esto, amigos. Se acabó el partido, amigos. 0-0. El Clásico Nacional. Un punto que de poco sirve porque venimos de dos derrotas. Una de ellas en casa, ahora un empate. Sí, la verdad que no está chido. Amigos, bueno, un empate. ¿Cómo viste el empate, Pan? Pues me dio tristeza por no meter un gol aquí de locales en Chivas, pero no perdieron. Pues bueno, un punto, un punto. Kenny, ¿cómo viste al rebaño? Pues la verdad estuvo un poco aburrido, pero ya no se perdió lo bueno. Ya no hubo corajes, no hubo empuntamiento, pero bueno, ahí estuvo, hermanos. Ojalá se puedan suscribir al canal, nos sigan en redes. Tenemos una dinámica el día lunes, amigos. Saludos para que te veas un jersey ya sea del América o de Chivas. El lunes es el sorteo en Instagram. Tienes que estar suscrito en el canal. Ahí está el museo. Y ojalá, ojalá les guste este video. 0-0, el partido no fue lo mejor, pero pues la pasamos bien y disfrutamos de un partido de fútbol que es lo que tanto nos gusta. Cuídense, que estén muy bien. Chau, chau.